Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Tela y nos encontramos en Caracas, capital de Venezuela, en la hacienda La Trinidad. Una hacienda que tiene muchísimos años, gran historia, un pulmón vegetal de la zona y un lugar donde se reúne la gente para ganar en bienestar, calidad de vida, para eventos culturales, para distraerse, en fin, un lugar mágico. Está conmigo Ciro Quintero, nuestro fisioterapeuta, que nos va a decir qué parte del cuerpo vamos a condicionar. Así es, vamos a trabajar la zona glútea, con tres rutinas muy sencillas y muy efectivas. Sí, las mujeres que tanto se preocupan por sus glúteos van a encontrar en esta rutina una gran aliada. A ver. Es así. Posición, cuatro puntos, ¿de acuerdo? Ok, aquí estamos en cuatro puntos. Una pierna queda extendida completamente hacia atrás y en esa misma posición, con la rodilla extendida, subes y bajas. Tú, es correcto, tú muestras. Subir y bajar, diez repeticiones de tres a cinco series. Muy importante identificar la contracción en la zona glútea. Correcto. Perfecto. Ahora, igualmente, se extiende la pierna completa y ahora, en esa misma posición, se va a flexionar la rodilla. Correcto. Diez repeticiones. Ahí estamos haciendo un trabajo de los isquiotibiales, pero estamos generando una contracción sostenida del glúteo mayor. De manera que eso nos va a ayudar a un ejercicio bien intenso en esa zona. Diez repeticiones de tres a cinco series. Y por último, entonces, extiendes la pierna y en esa misma posición vas a cruzar a un lado, levantas y al otro. Ah, levantas. Correcto, sí. Bajas, subes y abres la pierna y ya va. Exactamente. Cruzas y hacia afuera ahora. Vienes cruzas y hacia afuera. Ahí estamos trabajando el glúteo mayor en conjunto con glúteo medio y otras musculaturas de la pelvis y de miembros inferiores. Exactamente. Cruzadas y abres. Muy bien. Perfecto. Diez repeticiones de tres a cinco segundos. Perfecto. Muy bien. Eso es igual. Me encantó esta rutina y yo sé que a nuestras seguidoras también les va a encantar. Seguro. Ya lo saben, cuando hablamos de condición física, lo que importa es sostener la actividad, el ejercicio en la semana, en el tiempo para ver resultados. Tres a cuatro días como mínimo, 30, 45 minutos, una hora y con eso pues ustedes ganarán en condición física. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 150 minutos de actividad física a las semanas repartidas en distintas sesiones. Es más o menos lo que yo siempre les digo, porque no se trata de tener el cuerpo más fit, sino el cuerpo más saludable. Si esto usted lo complementa con una buena alimentación, un plan nutricional diseñado para usted por un experto, no mi dieta, la dieta de siro o la del vecino, tendrá todo en sus manos para vivir más tiempo de una mejor manera. Eso es lo que ganamos con una vida equilibrada. Llegar a viejitos bien independientes y no ser una carga para nadie. Y precisamente ese tipo de información para lograr este objetivo es la que damos aquí en el programa. Así que continúen con más. Gracias, Ciro. Un placer. ¿Quieres conocer cómo utilizar la equinacea para aliviar infecciones respiratorias? En ocasiones podemos creer que solo tenemos un simple resfriado común. Pero si hay fiebre alta, dolor de cabeza, erupciones en la piel, disnea o dolor en el pecho, con mucha seguridad estamos en presencia de una infección respiratoria. Hoy les traigo una receta útil y fácil de preparar para que además de seguir las indicaciones del doctor, que es muy importante, pueden probar esta infusión natural a base de equinacea para aliviar el proceso. La equinacea es una flor de color rosado que se usa para tratar de forma preventiva los resfriados comunes y las llamadas infecciones respiratorias. Esta planta medicinal posee una potente y amplia actividad antiviral y principios activos que actúan fortaleciendo el sistema inmune y aumentando las defensas, ayudando a prevenir las infecciones respiratorias que se padecen durante un resfriado común. Para preparar el té de equinacea deben colocar una olla con dos tazas de agua en el fuego. Al romper el hervor, coloquen una cucharadita de la raíz entera y dejen hervir por 5 minutos. Tapen y esperen que repose unos 15 minutos. Huelen y beban dos veces al día. La tecnología wearable ha llegado para quedarse. Auriculares, relojes, pulseras o gafas son solo algunos artículos que además de desempeñar la función para la cual fueron diseñados originalmente, ofrecen posibilidades para monitorear nuestra salud a partir de algoritmos que empresas como Ainuba desarrollan en el mundo entero. Pablo Honrubia, CEO de Ainuba, lo que explica por qué. Nuestros algoritmos te generan un plan personalizado para ti a nivel nutricional y a nivel fitness. De tal forma que si tienes una lesión, un dolor, una enfermedad, obviamente diagnosticada, tienes unas preferencias X a nivel nutricional o tienes muy poco tiempo para entrenar, nuestros algoritmos te generan un plan de nutrición y un plan de entrenamiento completamente adaptado a ti. Pero de nada sirve un plan perfectamente milimétrico si no se adapta a un entorno cambiante como es la vida de las personas. Por lo tanto, hemos desarrollado un algoritmo que se llama Life Trekking, que lo que permite es integrar dispositivos externos como actividad, básculas domésticas, glucómetros, tensiómetros, etc. que recogen esa información y en tiempo real rehacen tu plan para que se adapte a lo que realmente estás haciendo y no a lo que deberías haber hecho. Por ejemplo, si en tu plan hoy tendrías que haber comido 100 gramos de pollo y 100 gramos de arroz y te has ido a correr a la montaña y has quemado más calorías de las previstas, pues obviamente el algoritmo aumentará estas cantidades para que sigas cumpliendo tus objetivos y no pases hambre y no sea tedioso. Y en un futuro, lo que haremos además es introducir el Life Coach. El Life Coach es un algoritmo mucho más avanzado que lo que permite es ya no solo recalcular estas cantidades, sino trackear 24-7 todos los aspectos que sabemos que influyen en tu salud, como puede ser el sueño, el estado de ánimo, la hidratación, bueno, X variables, y mediante WeRibos recoger esa información y darte en tiempo real aquello que necesitas para mejorar esos estados alterados que hemos detectado mediante un WeRibos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Pero recuerden que seguimos en contacto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página web marialauragarcia.com, donde podrán encontrar mayor información sobre los temas tratados en este programa y mucho más para su bienestar integral. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en A tu salud Life. Recuerden que somos A tu salud, salud por todos los medios.